¿Qué tal chicos? Soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Binding of Isaac Repentance, ¿vale? Hace un montón, pero un montón de tiempo que no traigo vídeo de este juego a este canal, que era prácticamente el baluarte de The Only Indies y mucho menos de forma asidua, ¿vale? ¿Vale? Últimamente estoy jugando mucho al Isaac en directo, un montón, así que... Ah, que no sale, no tengo la imagen aquí en esta escena, acabo de quedar como un imbécil Si queréis venir a los directos, ¿de acuerdo? Ya lo sabéis, está todo en la descripción Estamos haciendo un desafío que es con Tainted The Lost, ¿vale? No con The Lost, que es el que tiene el Holy Mantle, sino con Tainted The Lost y es el world record de victorias consecutivas hacia el cofre, ¿vale? Actualmente lo tiene una streamer norteamericana llamada Comment Bagel, ¿vale? Que tiene 33 victorias consecutivas con este personaje, es una locura Luego el segundo puesto lo tiene Crafterlings, que ya lo conocéis, es un streamer español que tiene creo que 27 runs consecutivas, yo tengo 3, o sea, mi récord es 3 Es bastante triste, lo sé, muy pocho Pero bueno, estamos entrenando, estamos practicando y lo estamos pasando de puta madre Así que Isaac, la verdad que yo lo sigo jugando mucho, pero en directo, ¿vale? Y en el canal secundario, las runs de stream, algunas, las subo al canal secundario Por si os apetece, ¿vale? Pasaros, lo tenéis en la descripción Y... nada, está bastante bien, ¿vale? El canal secundario está muy bien, porque además estoy subiendo series completas de muchos indies, tengo actualmente creo que 4 o 5 series abiertas Además de Isaac Y la verdad que es un canal que estoy posicionando bastante cariño y bastante tiempo Por lo cual, se da un vistacito, ¿vale? No te suscribas si no vas a ver vídeos Suscríbete si te apetece y vas a ver los vídeos de ese canal, ¿vale? Todo amenazante, que una pistola, suscríbete Eso, que el Isaac estoy jugando en directo Lo estoy subiendo en el canal secundario Pero, si queréis que lo suba a este canal como antaño, ¿vale? Con personajes modificados Con mods, con etc Sinergias, clickbait, esas cosas Como hacíamos antes Deja tu buen like, coméntamelo Y quizá, pues, lo volvamos a hacer, ¿vale? Es que ya antes me lo tomaba muy en serio y subí un vídeo de Isaac al día A este canal, ¿os acordáis? Hasta que dije, basta, tío, me estoy volviendo loco Pero, en fin, hoy os traigo a Isaac porque quiero mostraros un par de mods chulísimos que he encontrado Uno son máquinas arcade nuevas, quiero que las veáis Y el otro son un rework a un montón de monstruos y voces, ¿vale? Literal, rework Los cambian por completo Así que me voy a hacer una run con Delos Va a ser una locura esto que voy a hacer Esto es una absoluta demencia Debería jugar con el Isaac normal Y... Y a ver qué nos encontramos, ¿vale? Estos enemigos son normales, ¿vale? Estos no han cambiado nada Voy con Titan Delos, básicamente porque estoy practicando con él Aunque puede que emulamos facilísimamente Además, voy con todos los mods puestos en directo Y haciendo el desafío, no voy con mods con este personaje Solo mods visuales, ¿vale? Únicamente mods visuales No con ningún tipo de mod que cambie el juego De ninguna forma Ni personajes modificados Ni... Podemos poner aquí una bomba Esto es increíble Ni personajes modificados Ni objetos nuevos ¡Ah! Madre mía Lo que me ha costado darme cuenta de lo que estaba pasando, tío Pues nada O sea Acabante de entrar Se me tiran de cabeza el cuello, tío En fin Culpa mía, ¿vale? Que no he estado atento Puede que esta run dure muy poco Suelta eso Por favor, Jerez Gracias Estos enemigos creo que los han cambiado, ¿eh? A los saltadores con fuego Ahora dejan fuego Donde quiera que aterricen ¿Lo veis? O sea, donde sea que aterricen Dejan fuego Eso es nuevo, si no me equivoco Puede estar aquí en la sala secreta Of course, baby Dinetito Nice Die Emperor está muy, creo que muy bien Y... Voy a poner una bomba aquí Rompemos la estatua Voy a llevarme el reloj Aunque sin Holy Card La verdad que... O sea, perder Holy Card en el primer piso Solo me pasa a mí, ¿sabes? La mayoría de los hits que recibo en este desafío, ¿vale? Con Tainted the Lost Es por despiste, tío Por despiste Por situaciones muy complicadas En las habitaciones En las que hay, por ejemplo Muchos proyectiles No me gusta mucho la guillotina Pero tenemos que Aprender a jugar con ella En las que hay muchos Muchos enemigos que lanzan proyectiles O enemigos que al morir Sueltan proyectiles Y cosas así Hay situaciones súper complicadas ¿Vale? En las que normalmente te sueles llevar un hit Y bueno, con la guillotina No sé jugar muy bien Porque se me explota la cabeza Por el movimiento ¿Dónde puede estar la sala secreta? No hay ningún lugar Donde puede estar la sala secreta, ¿eh? La súper secreta ¿Os dais cuenta? O sea, aquí abajo No puede estar a la izquierda Es imposible Aquí no puede estar arriba ¿What? 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 ¿La sala súper secreta No puede estar en ningún lado? Aquí no puede estar arriba Aquí no puede estar a la derecha O sea, la única situación O sea, el único lugar es en la Aquí, ¿no? Qué raro, tío Qué raro me resulta Que conecte con una pequeña ¿Sabes? A mí guillotina no me gusta Por el movimiento de la cabeza Me cuesta muchísimo Controlar el disparo Muchísimo, muchísimo Pero bueno Realmente es un objeto muy bueno Porque te da Tier Delay Mucho daño Y humor orbital O sea, son cosas bastante buenas realmente Todo eso te lo da un mismo ítem El problema es lidiar Con el movimiento de la guillotina Que la verdad que Yo lo odio Sin tol Madre mía Pues... Vámonos Yo lo odio, ¿vale? El movimiento este Y que dispare la cabeza Uf, me resulta complicadísimo Pero bueno Hemos empezado muy fuerte, ¿eh? Sin toda la guillotina Joder Tenemos ya 8.39 daños Segundo piso Si pudiera conseguir una holy card Para sacar el rendimiento al reloj Sería increíble Quizá en la tienda Píldoras no suelo tomar, ¿vale? Yo con Tainted the Lost No suelo tomar píldoras Básicamente porque lo único que aprovechas De la píldora Es el Tears Up ¿Vale? Nada más Bueno, el speed también termine muy bien La velocidad ¿Una holy card? Uf, te imaginas, tío Vale, vamos a poner una bomba aquí Me encantaría poder irme a llevar La llave, tío Esto Me gustaría poder irme a llevar La llave de mamá He activado eso sin querer, ¿vale? Quería guardarlo para la La sala maldita ¿Os acordáis que os dije Que había instalado un mod Que reworkaba los personajes Y los bosses Ahí tenéis el rework De ese personaje Madre santa, tío No me esperaba eso en absoluto, ¿eh? O sea Acabo de flipar Como no he flipado en mi vida Hostia, chaval Con qué mala hostia han hecho eso, ¿no? Ese rework Dios santo Este trinket es Rubber cement Barato ¿Vale? Creo que tienes la probabilidad De que tu lágrima rebote Va en función de la suerte, imagino Por eso digo que es un rubber cement Barato Rubber cement lo hace siempre Contra tus lágrimas Y tiene un montón de sinergias Brimstone y demás Pero esto lo hace Muy de vez en cuando ¿Veis? Algunas rebotan Otras no Pero bueno Yo qué sé No tenemos otro trinket a mano Quizá no tuve que haber cogido La harina ¿Eh? ¿What? ¿Los acaba de quemar? ¿Ese tío? Eso es nuevo también Eso es del mod Flipante, tío Por cierto Estoy por volver a abrir una sección En mi Discord De los mods de Isaac Y demás Porque algunos me preguntaréis Ey, ¿el mod dónde está? No sé qué Así que os voy a dejar también el Discord En la descripción Por si queréis pasaros Yo os dejaré El mod en algún canal ¿Vale? Isaac mods o algo así Esta batería está de puta madre Me gustaría poder llevarme esa batería Debería sacar dinero de la máquina Y llevármela Bueno, aunque el principio No, al principio no Al principio es una putada realmente Esta batería Al tener tan poquito daño No le sacas partido, ¿eh? Todo lo contrario Porque al principio cargas Limpiando habitaciones Y el daño no es suficiente Esto está mucho mejor Bien Mira, 10% de probabilidades Pensé que iba con la suerte Pero te lo pones ahí Tienes un 10% solo De que la lágrima rebote Vale Pues nada Vamos pochetes, ¿no? ¿Dónde está el camino del boss, tío? Es que te lo juro ¿Me quitas el mapa? Y me pierdo como si no hubiera un mañana, ¿eh? Vale Tiene que ser por aquí En algún lado Esa es la tienda Por aquí Aquí ¿Qué? Es que... Madre mía Claro, hay cosas que no... Hay cosas que no conozco Es la primera vez que utilizo el mod ¿Sabes? Joder Joder Que estos también explotan en fuego ¿Pero esto es una broma? Ah, no Míralo Están quemados Vale Se prenden en llamas De vez en cuando Y esto Y esto sí Estos sueltan fuego En cada punto en el que aterrizan Joder Que chungo Que chungo, tío Es como si fuese Isaac Difícil plus O sea, en hard plus No en difícil Sino difícil plus No es muy grande este piso Es cosa mía Este piso está siendo muy grande Joder Ah, bueno Estas son nuevas también ¿Lo veis? El patrón de ataque Se lanza como flechas Y por lo que estuve leyendo En el mod Van a seguir actualizándolo Y añadir más enemigos ¿Vale? O sea, que guapo, tío Me da currada, ¿no? Quiero ver más bosses Modificados Es que te lo juro Es una forma de jugar a Isaac En una dificultad mayor O sea, es la siguiente dificultad Pesadilla Esto es dificultad pesadilla Oye, un puntito de daño Como antes, tío Que me dieron el Sintol y tal Hasta la guillotina Me vendría bien Vale, tonto este Toma, tonto Ah Ah, hered No Bueno, me vuelvo el corazón negro Lo cual está bien Vámonos Joder, tío Qué asco de ítems Vale, aquí puede haber Una máquina arcade nueva No Bueno, está bien Estoy por tirar de sand Realmente aquí en este piso Voy a esperar una habitación grande Vale No pierdas la protección, Geri Por favor, te lo pido Bien Voy a tíralo aquí mismo Ah ¿Tienen alguna modificación? No, no Simplemente son más nerviosos Vale Te mueres Bueno, los odio, eh Es que los odio El movimiento tan errático Ese que tienen Nice Vale, tenemos bastante pasta Para que la tienda sacar algo Vamos directo al tesoro Vale, a ver si renta Vamos Vale Con esto ya no debería tener Problemas de nada Todo el early game Está hecho Vale, con esto tenemos El early game ya Ganadísimo Y si ganamos un poquito Más de daño Pues el late Por cierto ¿Qué ruta haremos? Creo que haré La ruta blue baby Me apetece O quizá de lamp No sé O de beast No, de beast No me apetece Nada, loco Me apetece Una ruta convencional ¿Sabes? Hacia mega satán Y demás Nice A ver qué hay en la tienda Hay algo bueno Tengo una roquita marcada Papi Y además Sale secreta Buah No había Bueno, está bien Vale, esto está muy bien Me gusta Y Vamos a meter algo de pasta ¿No? 45 No está mal We need to go deeper Por cierto Sabéis que este objeto Lo han reworkado Hace Hace unos cuantos parches Y ahora puedes sacar Un crawlspace En Lugares del suelo Por ejemplo En esta vela Creo que podemos sacar Un crawlspace ¿Verdad? Sí En detalles del suelo Vale, relevantes Puedes sacar Un crawlspace Siempre ¿Vale? El lich Ay, podría haber tirado El dado aquí Perdón, lo siento Estoy atontado De hecho Es que no sé Si llevarme la pala O el dado ¿Eh? No, me voy a llevar el dado Evidentemente Puedo sacar más beneficio Del dado que de la pala Entonces, eso En detallitos del suelo No sé si en este carbón De aquí Funcione En esta vela, por ejemplo Ahí sacas el crawlspace Siempre, ¿vale? Siempre Fue desde la última O la penúltima actualización De Isaac Le dieron más versatilidad A la pala Porque antes era una mierda Ahora sí renta Poder llevártela ¿Sabes? Decir, hostia, la pala Qué bien Y si no tienes ningún otro activo Dices, hostia La pala renta, tío ¿Sabes? Eh ¿Podremos sacar aquí Una sala secreta? La super secreta, ¿sabes? Pero no No Bueno Marro, un corazón de huesos Me renta Y aquí No nos renta nada Sulfur No me renta absolutamente nada Podríamos meter un reroll, ¿no? A ver, void es cojonudo Pero No me va a llevar void De fieldad ¡Pum! Godhead Voy a llevar Godhead Lo otro no me gustaba Sorra de Abilonia Bueno, Sorra de Abilonia No habría estado mal La verdad Sacrificar todos los corazones rojos Pero Iba a ser difícil Sacrificar todos los corazones rojos ¿Podemos ir directo al boss O podemos ir a la sala del tesoro? Voy a ir directo al boss Y me lo quito encima ya Uy, uy, uy Joder Ojitito de Guppy No está mal Y aquí tenemos Ay, el dado He entrado sin el dado cargado Soy imbécil Voy a armar esto Espíritu de la noche He entrado He venido sin el dado cargado, tío Espíritu de la noche La verdad que Pide demasiados corazones Simplemente para darte volar Yo creo que el espíritu de la noche Debería darte algún beneficio extra En plan velocidad O, ¿sabes? Algún atributo, yo creo Porque me parece que pedirte Uh, el de uno El de uno puede duplicar trinkets Pickups Ah, vale Solo pickups, ¿no? ¿Ves qué? Pedirte ¿Cuántos me ha costado? ¿Tres corazones? ¿Dos? Son demasiado Solo para volar, ¿no? Vale, buena suerte, tío Vale, me gustaría llevarme El mapa azul Así que Vamos a reventar Y sacamos el dinero Que hemos metido antes Y nos llevamos esto de paso Vale Amnesia ¡Qué asco! Bien Corazoncito negro Vale, por ahora Ningún voz nuevo, ¿no? Solo el que El que nos reventó antes Que no me lo esperaba En absoluto Vamos Cuidado Crack Ah, mis caquitas Hmm Sería un buen lugar Para sacar la redención Ahí podemos sacar Redemption Ya que hemos hecho Pacto con el diablo Hay una probabilidad Uy, Gerier Eres malísimo Pendejo Hmm Corazoncito Podríamos dar Todos los corazones Que tenemos Creo que lo voy a hacer ¿Vale? Vamos Vale Tundin 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 Vamos a poner esto aquí Bueno, espérate Así conseguimos más corazones Y nos pongo en peligro El corazón de hueso Hay otro corazón Maravilloso Shut the speed up No recuerdo En qué pinchazo Te daban la redención Supongo que Corazón Uh, qué maravilla ¿Era aquí? Hmm Puede ser aquí también, ¿no? Ah, creo que ahí Creo que ahí podía salir Creo que ahí podía salir La redención ¿Vale? En ese objeto de ángel Que me han dado Creo que podía ser La redención ¿Y esas lágrimas? Vale Me gustaría seguir avanzando Y buscar un corazón Antes de dar este Básicamente Por si me quitan El de hueso El de hueso Es muy bueno Mi corazoncito De hueso Querido Nada Teniendo caca petrificada No me das nada En las cacas ¡Ea! Corazones Nice Muchos corazones Por quejarme El que no llora No mama Chicos Vale Vamos a dejar Ese corazoncito Uh, esos corazones De alma Vamos a dejarlos ahí De hecho Podemos hacer una cosa Y es Llevarnos esto Y podríamos multiplicar Ese corazón De alma Con el de uno Vale Pumba Uriel Uriel El fácil Perdón No tengo daño Tres cincuenta Sí, el cuchillo de mamá Pero Daño negativo Gente Y aún así Y aún así El daño del cuchillo Es una cosa El daño del cuchillo Es una cosa Demencial De verdad Parece que no Pero Joder Lo que pega Vale Aquí vamos a coger Esto Esto Y medio Corazon Vale Y así puedo matar Al ángel Sin ningún tipo De problema Por esto El de uno Podemos utilizarlo Ahora Para multiplicar Ese corazón De alma Que se ha quedado Ahí De uno What will it be? Pum 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 O lo han cambiado Y nos va a dar Un Espérate Es que el de uno Lo actualizaron De alguna forma Recoge Sí Creo que te daba Un consumible Diferente Del mismo tipo O algo así Pasa lo mismo Con las cartas Vale Si intentas Multiplicar Una carta Por ejemplo Una holy card Creo que te da Una carta Distinta O sea Te multiplica La carta Pero es distinta Estaría Buen piso La verdad Y voy a recuperar Mi dado Porque ya el de uno Con todos los corazones Que llevo Llave completa ¿Sabes? Con la sala Del sacrificio Muy bien Y Sala del tesoro No la hemos encontrado ¿No? No Tenemos la mitra El blue map No Me falta la sala del tesoro Joder Qué lento voy ¿No? Voy lentísimo Papá Jope Puedes hacer un truquito Con las bombas Y es poner el corazón De alma En la puerta Y así te pinchas Un poquito Sin salir Coge ese corazón De alma Sales ¿Sabes? Con la invulnerabilidad En fin Ah coño Las aletas son así Joder No estaba el dado Soy imbécil Soy bastante imbécil ¿No? Vale Ya nos vamos Tenemos el blue map Pero como no vemos nada F No Ah Podemos estar aquí ¿Cómo va? My shadow Ni de coña Me voy a llevar eso Eso es una mierda Bueno Venga Claro La sala del demonio Se mantiene abierta Porque tenemos La cabeza de cabra Es cierto Es cierto Pues tenemos 12 cupi ya ¿No? Esto es tesoro ¿Y esto qué era? Secret room Creo que desaparecen Los portales ¿Verdad? Al haber entrado aquí Creo que se van los portales ¿No? Sí Es como la escalera Estaba probándolo Es como la escalera Del stairway Coño La escalera A la tienda De los ángeles Si sales De la habitación Desaparecen los portales No estás obligado A entrar ¿Vale? Pero quería probar Si salía Y entraba aquí Muy bien No quiero absolutamente nada Tío Bueno Puedo llevarme esto Thank you Betray no era malo ¿No? Ah no Este no Este sí que era malo Betray era malo El bueno es el otro Es el de la La puñalada en la espalda Ese es el bueno Y aquí simplemente Tenemos esto Que podríamos meterle Un red roll Realmente Al pijama Podemos meterle Un red roll Porque también quiero Hacer red roll Al demonio Al pacto del demonio Es un trinque de mierda Hay monedas No tengo bombas Teo Sad ¿Esta es la habitación Del desafío planetario? ¿Esto es el desafío planetario? Uh El desafío planetario Mmm ¿Os lo he enseñado? Sí, ¿no? Virgo Eso está muy bien Realmente Virgo Puedes romper esa estatua O puedes Coger esto Y enfrentarte a un boss ¿Vale? Que creo que es urano Urano No sé qué hace Vale Joder Cuánta vida tiene Por Dios Bueno, no es la vida Que tenga Es el poco daño Que tengo yo Vale Está casi muerto Joder Ahí, mira Le coges cacas ¿Quién está respirando, tío? Qué fuerte, ¿no? Está muy bien hecho este mod Este mod está increíble Te lo prometo Te pueden dar Objetos de planetarios O te pueden dar Objetos del zodíaco Y puedes luchar con el boss O puedes romper la estatua ¿Vale? O sea, lo que tú prefieras La estatua te va a dar consumibles Pero no podrás coger el objeto ¿Abre eso? Toma Toma Mmm, dos píldoras Dos píldoras gigantes Bien I can see forever I can see forever revela todo el mapa Y me voy a llevar esto Reboot The item The room Second The arena After one second Vale Nos viene muy bien esto Y nos viene muy bien el tesoro El El dado, ¿eh? Queríamos Uh, Maggy's Faith Me voy a llevar esto Queríamos rolear un objeto De... ¿De dónde era? Del tesoro, ¿no? Vale, que me puedo llevar esto Y me puedo llevar Incluso el Red Stew, ¿no? Voy a coger el Red Stew Luego a la vuelta ¿Hay bombas? No Vamos a coger el Red Stew Luego Cuando estemos yendo hacia el boss Me da tiempo A recargar Uno, dos, tres Cuatro, cinco O seis ¿Aquí qué había? Aquí tenemos a Bel Y en el desafío teníamos Ah, el pijama Es verdad Voy a coger a Bel Qué asco, a Bel Aquí tenemos el pijama Que... Tarot Cloth No está nada mal La verdad Es Diem Press Uh, seis cincuenta y dos De daño, cabrón Seis cincuenta y dos De daño Es muchísimo, ¿eh? Vale, me da tiempo A cargar el dado Supuestamente, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Y tiramos el alma de Isaac En el pacto Sí, ¿no? Speed up Bien, eso es speed up Ah, este cabrón Vale, este cabrón Está muy bien hecho también Este es uno de los pecados No recuerdo cómo se llamaba Que lo que hace Es tomarse píldoras Aleatorias ¿Vale? Y además Como es la versión Modificada La versión tocha Perdón, ultra Se las toma gordas Y lo aumenta la velocidad Algunas Está guapísimo A ver qué más hace Ah, no le he dado tiempo Le he matado antes Tenía que haberle dejado Castear cosas Genial, hijo Tenía que haberle dejado Castear cosas, tío Está guapísimo, ¿eh? Ese tío En su versión normal Lo que hacía de perseguir ¿Os acordáis? Él te persigue y ya está Y cuando le matas Tiene una probabilidad De soltarte El virus Pues aquí La versión modificada Por el mod Uh, estos también Están modificados Creo, ¿eh? Dejan esta llama Que dispara ¡Oh! Dejan la llama Que dispara Y además La estética del personaje También está cambiada Fijaos Tienen el ojo Como más abierto Que chulo Pues eso Que ahora te sueltan Daño Vida Vale Pues eso Que ahora suelta Se toman píldoras aleatorias Estaba de puta madre, tío Y... Pues vale El boss Coño Algo de daño Gracias Y aquí... Soul of Isaac Twisted Bear Bueno Creo que la partida está ganada ya Qué guapo, tío Quiero ver algún boss tocho cambiado A ver los bosses que están modificados Os lo digo ahora, ¿vale? Vamos a ver los bosses que están modificados ¿Qué pasa? ¿Está bugueado? Aquí Improve Underwork Fools O sea, abres por favor Madre mía Qué mal va esto Aquí estamos Eh... Voces Gish Que es el monstruo negro Champion Bloat Bloat era el que disparaba Rayos por los ojos, creo O el que tiraba O el que se le salen los ojos A medida que le hacías daño Todos los pecados Y sus super variantes Que es lo que hemos visto ahora, ¿vale? Todos los pecados están cambiados Conquista 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 tiene una nueva segunda fase Conquista es el caballo Que tiene la venda blanca Steven Que es el que... Es el feto ese Que tiene atado otro Y dispara a Spoonbender Y cuando muere Suelta lágrimas blancas Blighted Obum No sé cuál es Satan Ah, podemos ir hacia abajo Para ver a Satan Máscara de infamia Daddy Longless Más Triacnid Esos salen sobre todo En útero y en... El cofre Y Forsaken Forsaken No sé cuál es Esos son los bosses Que están cambiados Por ahora ¿Vale? Pero parece que en un futuro Van a actualizar Y van a poner más Estamos en... Depths 1 Tenemos el dado Vámonos Vale, este es Bloat, ¿no? Ese es Bloat Creo que es Bloat O Bloat es el del Brimstone Quería ir, hijo De verdad Parece el nuevo ¿Vale? ¿Quién queda vivo? Ah, tú Más daño Vale La corona negra Creo que es cuando tenías... Ah, vale Un corazoncito solo Dos de Fire Raid Rango Shot Speed No funciona con personajes Sin corazón vida Vale Eh, Guppy Ya está La corona negra Deberían cambiarla Porque es malísima Bueno, yo le llamo Corona negra Pero es corona del príncipe oscuro Dice Cuando tienes un corazón Como tengo en mi caso ahora Si la cogiese funcionaría Eh, Tier Delay Rango Y Shot Speed Y ya está A mí me parece una putísima mierda ¿Vale? Brimstone Bombs Está increíble Y la guadaña Me lo llevo todo Estamos muy bien La guadaña simplemente es daño Vale, tener los cuchillos Pero bueno Bastante daño Ah, están cambiados estos, eh Mirad Tienen diferentes Formas de explosiones ¿Lo veis? Esas tienen diferentes formas de explosiones Esas son Safety Bombs Con Brimstone ¿What? Explosivas O sea, de fuego Vale, que chulo, eh Me mola Eh, doble corazón de alma Uh, que pedazo de cofre Que maravilla Vale, eh Bombita aquí Ah, tenía que haber visto Psicodicia Tiene algún tipo de modificación, tío Caja de arañas No es mala la caja de arañas Buenas, Heri Pam, pam, pim, pam, 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 pam Esto era el piso 1 Ok Bueno, está muy bien eso El Conehead está bastante, bastante bien Parece que no, pero lo está Eh, no me interesa nada de eso Full bombas y poco más Quiero buscar la tienda Y ya nos vamos The next floor Como me encanta Twisted Pearl, tío Qué objeto tan roto Creo que hacen el 70% de tu daño ¿Vale? Por si alguien se lo preguntaba Twisted Pearl no imita O sea, imita tu lágrima Pero no imita tu daño ¿Vale? Hace el 70% de tu daño Creo Lo cual está increíble ¿Sabes? Uh, podríamos sacrificar Nah No quiero eso No quiero eso Pam, pam, pam Pues nos vamos, ¿no? Hemos dado toda la vuelta, tío ¿Y la tienda? ¿Dónde está la tienda? Estará por aquí ¿No? Clink, clink, clink Esto sin volar tiene que ser horrible Joder, ¿y la tienda, tío? ¿Esto qué es? De full invertido Es que no recuerdo qué hace De full invertido ¿Qué hace de full invertido? Drops, all your hearts Ah, vale, el dinero y tal, ¿no? Ace of diamonds Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a abrir esto Ace of diamonds Un poco pocho, ¿no? Lo que hemos hecho aquí, pero bueno Tan, 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 tan Pues eso Vamos a ir hacia abajo Al camino de abajo ¿Vale? A ver a Satán La nueva versión de Satán Estoy grabando ¿Tengo audio? Sí, ¿no? Sí Estamos bien Mío, Sotis no está nada mal ¿Vale? Si te quieres llevar algo Y luego recogerlo al piso siguiente O sea, si no puedes llevarte algo Mejor dicho Vale Smelter Me gusta, tío El smelter Vamos así Y hasta luego Ah, espérate un momento La carta, ¿no? Death ¿Cuánto quita Death ¿Cuánto quita Death Con Dark Cloth? Si es que quita algo 80 Ah, el doble Claro Ya estaría, ¿no? Vámonos Qué guapo, tío Vamos directos a... Podemos ir directos al pie ¿Qué queremos buscar? ¿Queremos buscar algo realmente? Paso, tío Me encanta el portal del vacío Me encanta este portal del vacío Es un mod también Un mod gráfico Está guapísimo Pocho, ¿no? Gente No quería coger esto Quería coger este Me he equivocado Pido perdón Eh... Jolimante Ahí va Ah, infamia Esa está cambiada Infamia lo que hace es rebotar No, rebotar no Choca de las paredes Y tira... Tira lágrimas al rebotar Pues Joligerio Aquí podemos ver bosses Reborqueados Si no, los mato muy rápido A ver si reconozco alguno Vale Qué rico, qué poder Vale, muerte no es Es Conquest, ¿vale? Si vemos a Conquest La dejamos ¿Cierto cuál es? Un boy de fuerte Mamá mía Qué bien Es que no veo los proyectiles Tonto Tonto Muere Pero qué pego, tío Eso sí, un corazón ¡Eh! Ah, pero creo que es la versión campeona La que hace... La que hace algo, ¿no? Anemia Sad bone Tractor bean No hago nada con él Pero qué guapo está El ese del boy, ¿eh? Está guapísimo Vale, vámonos ¿Esto era sala secreta? ¿Este es el que recargaba la batería? ¿Puede ser? ¿Este es el de batería? ¿O el mendigo? Ah, el de los podridos Vale No tengo mapa Odio no tener mapa Y no saber por dónde debo ir En el útero Odio el puto útero ¿Os he dicho que odio el útero? Bastante, ¿eh? Lo odio con muchísima intensidad Buena, gerio Ah, bueno Puedo entrar aquí Si no me lo quitan dentro Hasta luego Pam, pam, pam Pa, pam Parad, por favor Hola ¿Qué había aquí? La pluma de los ángeles Ole La matriarca Dios, cómo odio este boss Vaya caos, ¿eh? Venga Una vidita extra Uh, el corazón de... De Seda Eso es de Aracna ¿Vale? Del personaje llamado Aracna Los corazones de Seda Creo que... Cuando te lo quitaban Invocabas unos capullos Si no me equivoco De los que salían arañas Abaddon Me merece la pena Venga Why not Leviathan Y eso no lo quiero ¿Qué coño es esto? Broken Halo El halo roto Hace aparecer un trapdoor Al pacto del demonio Al principio de cada piso Vale Vamos hacia abajo, ¿no? ¿Cogí el negativo? Sí, ¿no? Dime que sí Sí Hostia, mira qué guapo Vale ¿Puedo irme y volver a ir? Ah, no puedo Se va Vale, se va Vale, vale Hay que tener claro que se va Se lleva el pacto, gente Tranquilo No hemos perdido nada nuevo, ¿vale? No es una sala nueva No es nada nuevo Era el pacto del demonio Pero está muy bonita la trampilla Muy, muy bonita la trampilla, ¿eh? El diseño está muy chulo Buena gente Vale, por aquí no es Porque estoy yendo por aquí Vale, a Satán hay que dejarle un poco actuar ¿Vale? A ver qué hace Buena gente La pluma de los ángeles Si consiguiésemos algún ángel La podemos liar, ¿eh? Está guapísimo el halo Ay, vale Que tengo esto Mírate el halo Qué chulo está Uf, está muy guapo el halo El diseño está guapísimo Vale, Satán A ver qué haces Vale La primera fase Imagino que nada, ¿no? A ver la segunda Ah, dispara lágrimas Con el Brimstone Dispara lágrimas Con el Brimstone Vale Uh, el diseño Qué guapo, ¿no? Pisotones Lenguas de piedra Los pisotones Esto es una locura Esto es una locura, ¿eh? Y creo que los tira Ah, los puede tirar a la vez Qué guapo Lenguas de piedra Los pisotones Ah, es una locura O sea, acerte esto Contraintente del ocio Que es una fumada, ¿eh? Yo digo, esto parece Una nueva dificultad Tío, el ojo de Belial Ceremonia no sé qué Qué bonita esta trampilla, tío Qué bonita está la trampilla Está muy linda, ¿eh? Ah, y un vendedor Esto es un Es como la tienda de Los Ángeles Pero esto es la tienda del demonio Ah, tienes que pincharte Obligatoriamente Altar del sacrificio El Bloody Ghost Qué guapo, tío No quiero nada, ¿vale? El lápiz Uh, esto no estaría mal Y peca ni de coña Vamos, me muero ¡Ey! Me han rodeado Juego con las baterías, ¿no? ¿Me compensa llevarme algo? No Bueno El Freeze Contact, sí Buena sala Buena sala, ¿eh? Buena sala, loco Madre mía Madre mía Ningún objeto, ¿en serio? Oye, ¿qué pasa? Objetitos, ¿no? Para eso he venido También te digo Bueno, el desafío El desafío se hace Hacia The Chest ¿Dónde puede haber? Espera Vale Esto puedo re-rolearlo Los Fly Infamy El desafío se hace Hacia el cofre Porque es mucho más sencillo Aquí hay demasiados ¡Ustias! 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 ¿Te mueres? Aquí hay demasiadas Amenazas muy tochas, ¿eh? En Dark Run En The Chest No tanto ¿Qué pasará? Nope Vamos a acabar ya Ni Max on Time ni nada Ha estado guapo, ¿eh? O sea, hemos visto Un montón de enemigos nuevos Y voces nuevos también Y objetos y demás Ha sido una run muy buena, gente En fin Lo he dicho Estamos jugando en directo Todos los días al Isaac Haciendo el desafío De Tainted The Lost Y subiéndolo al canal secundario ¿Vale? Por lo cual Si te apetece Vente a los directos Y lo tienes en la descripción Y pásate por el canal secundario También lo tienes en la descripción En fin Dejate un like Suscríbete Esos días que son gratis Y no cuestan nada Y nos vemos ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!